¿Dónde se están? ¿Me vas a dar unos gajitos? Claro que sí. En un momento estoy con vos. Primero, pongo toda la ropa en remojo. Así Drive, con los verdes en solves, comienza a trabajar sobre manchas y suciedad. Quedaron preciosas. Y la ropa quedó impecable. Ahora, un breve lavado. Para resultados incomparables, use Drive. En casa, tengo unas plantas idénticas y un Drive, igualito, igualito. Drive, la mejor manera de lavar.